Bueno, en este vídeo no os voy a enseñar paso a paso lo que hago, es más bien como acompáñame en este proceso, también proceso emocional. Entonces, no os explico realmente lo que hago cada momento, pero básicamente empiezo preparando el lienzo, luego dando las primeras capas, pero bueno, si queréis que haga un vídeo específico solamente para que os explique paso a paso cómo lo he hecho, dejadme en los comentarios. Así es como se veía el cuadro en la primera clase, o sea, el día que lo empecé. Bueno, para el que no lo sepa, a mí me encanta pintar, por eso le quise asignatura en el instituto, pero muchas veces me da un poquito de dolor de cabeza, porque me estreso tanto por mi perfeccionismo que me pongo a llorar, por ejemplo, como en este vídeo, que es un día diferente, porque obviamente no me iba a grabar llorando en clase, pero sí, siempre tengo que montar un show. Mi amiga me preguntó, pero tía, ¿cómo puedes pintar con pinceles tan destrozados? Y es porque, bueno, lo uso es un poco de forma extraña, pero juro que cuando termino vuelven a su estado natural. Este es un proyecto en el que cada uno elige un tema, por ejemplo, el narcisismo, la naturaleza, en mi caso yo he elegido el amor, y como proyecto final tienes que hacer un cuadro. Ese ha sido mi resultado final, y gracias por acompañarme en el proceso...